Bueno amigos, seguimos en Toy Fair 2020 y ahora estamos visitando BuzzFight Studios que ahorita están viendo algo de lo que viene con ellos, pero vamos a ver más a detalle primero comenzamos con lo que los puso en el mapa, esta compañía independiente de personas que trabajaron en Hasbro en el equipo de diseño, y bueno pues ahora estamos viendo lo que los llamó, perdón lo que los puso en el mapa que es la colección de Vitruvian Hacks, recordemos que los hacks son los Highly Articulated Character Kit System o el sistema altamente articulado de personajes y es un kit, y bueno estos son los que siempre han estado esta es la primera temporada del Wave 1, pero ahora solo queremos mostrar parte de lo que ha sido como una de las innovaciones aquí abajo tenemos Leonidas con la versión de Lonchera, que ese ya salió y bueno y aquí hay nuevos personajes, estamos entrando ya a la sexta ola, al Sixth Wave de Vitruvian Hacks pero bueno es importante conocer el sistema de Vitruvian Hacks, que son múltiples articulaciones exageradamente articuladas, están las figuras muy bien hechas, porque vaya digamos que eso es lo que es su propiedad original cuando se usa el mismo modelo pero se utiliza una imagen de licencia o algo que no sea un contenido original de ellos la serie se llama Hero Hacks y ahora van a tener presentando ni más ni menos que a Flash Gordon esta versión con su lonchera, ese Flash con el balón tal como lo recordamos de la película de 1980 que está cumpliendo 40 años en este 2020, bueno pues esa ya está en preventa y son los nuevos diseños para la misma primera temporada esto se espera que salga hasta el último cuarto del 2020 estas son las versiones del cómic de Flash Gordon y de Ming el Temerario pero después vendrán la ola 2 y la ola 3 personajes nuevamente ya en la idea de la película de Flash Gordon con la serie de Hero Hacks ahora con la participación de Sideshow tenían bueno Court of the Dead es una de las series más importantes de Sideshow y esas esculturas se han reducido si se usa un poco la idea de los Vitruvian Hacks pero merecen un tratamiento distinto de hecho van a tener una ventana distinta o sea se planea que sean una caja o algo distinto para el empaque pero bueno el Court of the Dead va a estar ahí y los Hero Hacks van a expandir su licencia también ahora vamos a tener versiones de Tarzan y de Jane Porter como la primera ola y en la segunda bueno estará Tarzan en versión El Señor de la Jungla y La Of Par que es la sacerdotisa del sol ahora estas versiones bueno esta es la caja pero no es un arte final pero más o menos es lo que se planea estas versiones están imaginadas por ellos a partir de las novelas de Edgar Rice Burroughs ni siquiera tienen que ver con los primeros cómics esto es de lo que ellos tomaron del concepto de las novelas y esa es su interpretación y lo mismo sucede con El Zorro o al menos estamos tratando de alejarnos de las versiones del zorro más hollywoodizadas por así decirlo la primera versión viene con El Zorro así nada más con sus accesorios dos manos, el látigo y la espada y una cara intercambiable para quitarle para que vuelva a ser Díaz de la Vega nuestro querido protagonista y viene esta otra versión que ya incluye al tornado al caballo tornado y este va a tener una capa de tela para que puedas montar al caballo y no pierda el encanto del zorro y del trato con King Features también viene el fantasma que camina o simplemente The Phantom y también viene Julie Walker también vienen las dos versiones el fantasma original que es el de color morado Julie Walker que es la versión azul y al igual que en las tiras cómicas pues el fantasma venía con su caballo y pues aquí también se va a presentar cuando salga en el tercer cuarto dicen que al menos esperan tener las órdenes para ordenarlas, para tenerlas anticipadamente se espera que por lo menos esas sean las fechas que se puedan cumplir se espera que Flash Gordon ya esté disponible para la Comic Con de San Diego y Court of the Dead también esto es de la serie de Vitruvian Hacks completando estos son los Mighty Steeds que son los corceles majestuosos ahora, esto está bien interesante porque por ejemplo tenemos, este es el corcel y este funciona con cualquiera de los Vitruvian Hacks pero además venden estos kits extra que son los de criatura entonces, tú con esto tú puedes intercambiar por ejemplo, esta parte como sería parte del lomo obviamente lo calientas un poco para que se pueda mover y lo puedes quitar y le puedes poner esta versión de arriba que ya tiene el agujero para que le coloque las alas puedes hacer lo mismo con la cara con la cola y con el peinado para que lo conviertas en un Pegaso por ejemplo y aquí hay otras versiones para los otros colores de los caballos y aquí bueno lo tenemos ya presentado como el Pegaso y aquí presentados con los otros aditamentos para que los puedan montar los Vitruvian Hacks que eso está por demás increíble y bueno pues estas son cosas que que llaman mucho la atención el detalle el detalle de los caballos también están sumamente articulados súper articulados y pues no me canso de decir que están increíbles y ahí hay un reno un reno también bueno vamos a pasar de este lado porque les queremos mostrar los prototipos de lo que de lo que va a llegar ahora si viene el pequeño príncipe bueno el principito esta sería la primera este escultura que en su primer en su primer detalle vendría así con este con la rosa y con el y con el pequeño zorro y obviamente la parte de abajo se planea que después vengan escenas por ejemplo la famosa escena del del elefante y la serpiente que este de un lado se vería como el sombrero y del otro lado ya se vería el elefante ¿no? también un poco el príncipe en el asteroide que es lo que se espera aquí con el pone el pozo que son se ven que sean las las escenas que eso estaría muy interesante y bueno pues después vendrán en algún momento personajes clásicos de este las tiras cómicas que los que leen los famosos monitos ¿no? por ejemplo ahí está Daniel el travieso está este este era muy gracioso ahí está el sargento bueno hay muchos de estos personajes que van a llamar mucho la atención pero pues Masked Republic que es uno de los representantes más importantes en Estados Unidos sobre la lucha libre pues van a fueron los que escogieron a a Boss Fight Studio como el master builder de la serie de este Legends of Lucha Libre entonces los primeros personajes van a estar disponibles en agosto ya físicamente y aquí este bueno estamos mostrando ya lo que es la segunda temporada que bueno la segunda este ola que viene con Conan y con Lady Maravilla ahora esto es el empaque primero el primer empaque que va a haber que es así como que la línea de lujo ¿no? viene también este otra otra versión que es más pequeña que básicamente es lo mismo en cuanto al tamaño pero si este tiene por decir algo 40 puntos de articulación esta va a traer como 30 pero va a ser mucho más barato y se espera que sea una versión más accesible y esta es la que la que van a llamar la línea Fanáticos y esto se espera que llegue a un mercado masivo mientras que esta sea versión más coleccionable porque se puede notar por ejemplo bueno aquí aquí obviamente Conan no tenía pero si tuviera tatuajes o algo así este aquí está totalmente detallado y en esta versión de los Fanáticos pues se les cubrió para justamente evitar evitar los tatuajes todo el detalle para ahorrar en los costos de producción y puedan tener entregar una figura más más este más económica también vienen estas nuevas figuras que son los luchacitos que son figuras de 3 pulgadas que estos van a venir en unas cajas muy similares a estas pero con ventana aún así va a haber figura Chase pero aún así van a venir con ventanas y bueno vienen estas que serían los bustos estos si son blind boxes que serían los bustos con las máscaras ahora estas máscaras serían del tamaño de una figura de 12 pulgadas lo cual está bien interesante y con la parte de leyendas de la lucha libre pues aquí están los personajes los primeros prototipos y también los accesorios por ejemplo este es el accesorio de lucha extrema donde está la mesa rota el bat acá así como Lucille se llama bueno si no así ya lo puse y máscaras intercambiables por ejemplo estas máscaras son genéricas pero todas son de la serie Mars Republic y esta por ejemplo da la similitud de la bandera de México por ejemplo y aquí hay otros colores que estas son básicamente de la misma máscara pero con otro tono de color y por ejemplo aquí la silla esta es plegable entonces la puedes agarrar se la pones a uno en las manos y órale entonces va por ahí obviamente son parte de los complementos más importantes de la serie y bueno y ya por último para mostrarles ya en detalle lo que vamos a estar mostrando pues aquí tenemos la última encarnación de la serie de Vitruvian Hacks que esto ya es como esta es la la ola 6 y aquí está bueno ya la parte de las ferias este tenemos aquí la serie de esqueletos ahí tenemos la corte de los caballeros en versión femenina hay 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 bastantes cosas y bueno pues aquí hay como unos unos repintados que sería la la línea 6.5 que tienen este pues el regreso de figuras clásicas ¿no? por ejemplo y aquí bueno aquí hay prototipos un poco pero todo esto es es parte de la línea 6 y aquí la la el regreso de Leónidas en versión en versión viajante del tiempo como líder supremo del mundo y ahora sí viendo ya en prototipo ya viéndolos de la primera mano los de King Features ahí está Tarzan el fantasma el zorro Flash Gordon también y ya se alcanzan a ver los prototipos de las versiones según la tira cómica de Flash Gordon y de Mink el espiadado que esos son los prototipos ahí está la otra versión de Flash Gordon y bueno un poco más sobre las películas lo que vemos ahí al lado estas esta es una figura estas son las series de Vitrima Hacks pero como si estuvieran luchando contra los zombies y entonces aquí cada quien agarrándose de lo que puede por ejemplo la boxeadora vean el detalle en los guantes tiene sangre porque ha golpeado a los zombies a morir y por ejemplo allá había una una persona de intendencia que está atacando con una escoba y entonces aquí encuentran un carnicero y bueno y por qué no inspirarse un poco en ciertas películas y la cultura japonesa si un estudiante de escuela que sabe luchar con espadas y ahí está esta idea pero ahora pasamos a la línea de muñecas que esta es la serie I am Brilliance y ahí estamos viendo justamente a las otras carreras ahí está Heather que es la ornitóloga también tenemos a Fawn que es una veterinaria de animales exóticos ahí está Crystal que es una este una climatóloga y del otro lado está Joe que es una fotógrafa de vida silvestre cada una de estas muñecas ahí está su presentación su posible empaque pues está destinadas a una línea de mujeres para crear conciencia para darles un nuevo giro y una carrera cada uno de los empaques va a definir por qué es importante estudiar y en qué forma los inspira a ser los profesionistas que son es un concepto muy interesante las muñecas tienen alrededor de 25 puntos de articulación que es mucho como para una muñeca y bueno las telas están están muy bonitas están muy bien muy bien diseñadas y bueno estas son las que se esperan que lleguen para el último trimestre de este año y bueno todos ya están en preventas pero vamos a ver qué es lo que va llegando próximamente de parte de Boss Fight Studios vienen muchas cosas de únicamente pasar a de lo que era Bitriven Hacks ahora la cantidad de licencias y eso que no mencionamos Sammy Max que también por ahí está no mencionamos Bucky O'Hare que también ya han tenido lanzamiento con ellos pero bueno esto es lo más importante que queríamos mostrarles en el booth de Boss Fight Studios yo soy Ricardo Méndez Berni estuvo en la cámara y nos vemos muy pronto no se despeguen de JJIC porque les estamos llevando lo mejor de Toy Fair 2020 el 21 Gracias.